¿Qué quieres? ¿Y ahora qué harás? Durante todo este tiempo me perseguirás por esa estúpida laptop. ¿Qué otra carta te guardas? ¿Cuándo la vas a sacar para arruinarme? Eres tan miserable, Yana. ¿Por qué debo perseguirte? Te has castigado a ti misma, arruinaste tu vida y el estrés solo comienza. Pasará el tiempo y seguro querrás olvidarte de esta posible venganza. Ese video no me importa cuando quieras usarlo para manipularme y vengarte de mí. ¿Venganza? La mejor venganza realmente es hacerte desaparecer, ¿te lo imaginas? Parece que seguiremos cruzándonos en este pasillo, pero no existirás para mí. Ya no existes. Nunca me olvidarás, porque fui muy importante para ti. Muy importante. Ya veremos. Tengo una nueva vida, una vida feliz donde ni tú, ni tus recuerdos existen. ¡Vengено! ¡Veng pounds! Gracias por ver el video.